No me acuerdo que era, tío Y si, todo esto va para el canal secundario, ¿vale? Todo va grabado para luego Sí, señor Sí, señor Día 4 ¿Se va a quedar pillado? Esperemos que no, la verdad Uff, te lo digo Para mí, esa de las mejorcitas Esa de las mejorcitas en cuanto a sentimiento En cuanto a gráficos y tal Canalita, la verdad, canalita Casa Franca Silenciado, let's go ¡Moveos! ¡Patriota ruso! Ahí va, esa fábrica ahí ¡Tan comunista! ¡Comunista! Tengo gritos, ¿sabes? Ahí de la aldea lo civilito Eso digo yo ¿Qué tengo? ¡Uy, va! Una señal escopeta, tú Ya estoy disparando el perro Porque no da ni uno Ah, está muerto, ya vale Vamos a ir full escopeta, ¿eh, gente? Se vino ¡Chucho! ¡Madre mía, tú! ¡Uh! Me va a poner el culo Fino, también te digo, pero bueno Vale, es que aquí hay mucho campeverto, ¿eh? Mira, estoy este ¿Ha muerto? Ha muerto, sí ¡Mierda, lo siento! Es que estás al lado de un enemigo, tío ¡Mierda, qué guapa! Ah, que dispara súper rápido, tío ¡Corre, corre! ¡Mierda! Es que están también por atrás Ah, no, me he muerto Ah, pero sí, sí, sí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda, tío! Pero, joder, si me cago un día O muero, no muero ¿Qué pasa? No me hace tarde Joder, pues si pensaba que estaba muerto Luego de repente no Y me dice Dale un botón, le doy No pasa nada Digo, vale, tío Muchas gracias La escopeta es un poco trolling, ¿eh? Pero bueno Aquí también vienen por aquí atrás, tío Yo disparo así Ahí ya me mataré a lo que sea Aquí, aquí ¡Pero, paro, paro! ¡Pero! ¡Hoputa, de baño! Mear por culo Explota esto, mierda ¡Plote, que explota el puto coche! ¡Me cago! ¡Sampito, pato! Ahí sale ¡Eh! ¿Qué edificio? ¿Este? ¿Este? Este, este Me tiro, me tiro al suelo Me tiro al suelo Aquí no pasa nada, amigo Vamos a coger la arma principal Porque aquí hay gente Es que no se mueve nada la arma, tú Vale, mentira ¿Viene el atacario o qué? ¿Otra vez? ¡Qué pesado, loco! Joder, leen por culo Eso que le mate a alguien Ahí viene el atacario Vale Ah, que está aquí Digo, que suena, tío Vale, pues mientras que estos están aquí Te lo caes aquí, tú Mira, hay más gente dentro, ¿eh? Parece una aldea Una aldea de pitufos Vamos a ver Mierda, Glass Es que pareces enemigo, tío Glass, no, Glass Copeta en shooters Sí, gracias ¿Esto te avisa? Sí, otra vez así ¿Esto? ¡Hola! Ahí estoy plazo de búnker aquí ¿Cómo? ¡Hola! ¡No veas, tú! ¡Eh! ¿Qué pasa? Me pillo aquí la, la, la La retaguardia ¿El culiste o ese? ¡Hola! Tú, pero qué cojones Eh, pero, tío ¿Podéis cargar alguna de ese perro? ¡Ay, mierda! Mira, no vas a salir Tranquilo, ya te saco yo ¡Vámonos! A ver, aquí con tu... Sí, te cierro la puerta, imbécil ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¡Me cago, pero este tonto! Esto sí Me cago en tu padre Tío, porque somos una panda ineptos, tío Ni uno hace nada de los míos Atacual, eh He liado, enemigo Vale, aquí, atacario Atacario Que le den por culo a ese, tío Vale Pues, para allá que voy Un ratito Voy a perecer yo de aquí Voy a perecer, voy a perecer Ahí, con explosiones Y más sangre que antes Más sangre que nunca Hay que más por aquí Parece que no Me voy a despejar esto Pero como Dios, mano Bueno, un poco de recarga Cegadora Este es el aliado Tú no Tú tampoco Vale, let's go Más edificios Este es el aliado Sí, el aliado Se supone que para allí hay alguno Vale, se supone que para allí hay alguno Vale, hay para este de aquí abajo Porque parece que no Supone que es este edificio Más despejar primero este Para que nos cuente ya esto Guapo, como suena este arma, tío Cómo se dispara, mejor dicho No me sé gente aquí, tú Y dice que lo ha despejado Pues vaya mierda de despejar Ha hecho el putericostro de mierda Eh, eh, eh No me haces la por mí, tú Aquí hay uno No, no hay ninguno Ahora sí Tío Está vivo, vale No me deja pasar Cuidado, amigo, que viene Joder, pero qué le dice Si nada ha explotado allí Cómo es posible que me haya quitado Toda esa vida estando yo aquí Tiene que haber más gente aquí No Porque me sigue saliendo que este sí Como si no hubiera despejado este, ¿sabes? Vale, pues estará entonces en el otro Pero es que me lo sigo poniendo en amarillo No quiero que me lo ponga en amarillo Es porque hay alguien cerca Enemigo Vale, me lo sigo poniendo No quiero que me salga la mierda de esa Esto con una ronda Vaya, me da tropa Un RPK Vale, pues nada Vamos a por otro ¿Quién está por aquí dando El coñazo? Joder, ahora, ¿sabes? Después de dos horas aquí La de Black Ops 3 Diría que no la jugué, gente Diría que no Vale, el último está ahí arriba Que es donde está la alasada La verdad, cómo no Obviamente Me cago en San Pito Pato No puedo ir por aquí Ah, sí, vale, sí, sí Tengo la alma ya recargada Tengo la alma ya recargada Parecen muchas veces las almas de Airsoft, gente ¿Sabes? Así, no sé Me parecen muy de desarrollo Vale, va a estar en esta ¿Cómo no? Obviamente era un poco lógica, ¿no? Que iba a estar en esta Mira esa vaca Vale, aquí, pues Vamos a poner ahí Que ya vaya disparando El helicóptero tranquilamente ¿Cómo suena tú? Vale, a ver si viene el helicóptero ¿Qué pasa? Que voy a pintar Bill, ¿qué te pasa? Está disparado al otro lado, amigo Está un poco perdido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes complejos enemigos? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene la Pache Dale, dale Tómale Toma Toma, dale Ataca Cohete, cohete Tira cohete Muchos cohetes Esa es Más cohete, más cohete Que exploten todo Esa es, amigo A tope Esa, esa, esa Mucho cohete, mucho cohete Vamos al primero en la casa derecha Tengo balas Suficiente Me cago en 10 Corre que me estén entrando aquí, tú Me cago en 10, no, no Me cago en 10, tío Me han empezado a atacar Por la espalda, tío El oficial al mando siempre tiene la razón Y el escalón de retacuerda Siempre está equivocado A menos que se muestre el contrario Tío, que sí, Colin Otra vez, en serio Me cago en Venga, otro de barrio Me cago en 10 Parecido, eso es por el tema del sonido Bueno, por tema sonido Y por... Me deja, soy por aquí Y por el... Por... Porque parecen de juguete, tío Únicamente No tiene nada de recoil O sea, de retroceso ninguno O sea, dispara Es como si no dispararas nada, tío Por tal cual, eh Es un poco buff, así Voy a decir ya El tonto este que venga Vale, imaginaos Otro para allá, ¿vale? No tengo granas de humo No De hecho, en este juego no hay granas de humo, ¿no? Así que hay Pero no en la campaña Vale, tope No pasa nada Me tira acá al suelo No pasa nada Estoy aquí Me tira Era el tonto Este que me va a dar antes, tú Corre, corre, corre Todos muertos, ¿verdad? Fíjate Con lo fácil que lo hemos hecho Me cago, en diez ¡Eh! Todos tranquilitos, eh Aquí no trabaja nadie El helicóptero, bien pagado Los demás, madre mía ¡Vamos, amigos! Está nadie más, eso creo ¡Aquí dos, cinco! Ah, si es un apache Si es un Néstor Ruso, tú ¿Qué hace un ruso pilotando a un Néstor Americano? No es un apache Es un jaboc No voy a parar ahí, tú Ahí pegando Toma, dale, dale Vaya a hacer un regazo, tú ¡Eh! ¡Pum, pum! ¿Dónde has conseguido la bomba? ¡Pum! Ok, mi hola Welcome, welcome Aquí andamos Dando un poquito de campaña Le está poniendo fino, tú ¡Dame un nombre! ¡Un nombre! ¡Quiero su nombre! ¡Toma, guantazo! ¡Toma! ¡Acaba con él! ¡Toma! ¡Esa es! Lo ha puesto fino, tú Señor, este es su teléfono móvil Sí, última tecnología, ¿eh? Ojito No hemos reparado en gastos ¿A su sed? Pues vaya Pues lo ha matado ¿Quién era ese, señor? ¡Ay! ¡Sakaef! ¡Sakaef! ¡Este es el calvo! ¡Imran Sakaef! ¡Este es el calvo! Me acuerdo de la misión de fancotreador Del efecto Coriolis Coriolis ¿Coliolis? Coriolis Cori Bonito Soap McTavish Norte de Azerbaiyán Estaba todo concentrado, ¿eh? Con la misión, tú Ucrania Tentepraise Hace 15 años, tú Bonito Muchos de ellos Incluyendo a Imran Sakaef ¡Ah! ¿Qué es la misión del fancotreador? ¡Nah! De las mejores también, tío ¡Hola, Medi! Es que, joder No me acordaba, tú De la misión del fancotreador De... Es que cada misión Es puto única, tío Pero tal cual, ¿eh? O sea, vamos de misión en misión De misión en épica En misión en épica Venga, y ahora venga Y ahora venga Hace 15 años Míralo, tío Qué bueno ¡Prepiat! ¡Con creinia! ¡Qué guapo, tío! Vamos con los trajes y todo Míralo Demasiada radiación Tenemos que dar un rodeo ¡Bof! ¡McMillan, tú! ¡Uh! Vas a hacer que me compres Al final Te digo Bueno, por el Neva Puedes comprarlo ahí perfectamente La verdad Pero joder Es que es un juego Que salió hace 14 años Creo que son, tú Y claro Me lo he pillado Remaster y tal Y no veas, tú ¿Qué recuerdos? De cuando yo era joven ¡Venga, cualquier amigo! Permanece agachado Y muévete despacio No nos podrán ver Con nuestros trajes de caos ¡Joder! Hemos perdido la cobertura ¡Enemigos por las hierbas altas! ¡Cállate! ¡Ah, mierda! Joder, macho Pues la hemos liado, tú Pensaba que solo eran esos dos, tú ¡Hostia! Le he pegado al perro En toda la boca sin querer, ¿eh? Bueno, ya sabéis que El sigilo es mi Mi skill favorita, ¿vale? Mi habilidad favorita Por eso Pensaba que solo eran dos, tío Pero parece que le he pegado Igual a alguien de atrás, ¿sabes? Un poco XD, la verdad No, es que Te lo digo Okami Yo es que me voy a empezar a jugar Toda la campaña Todas las cosas, ¿sabes? Porque, pues eso Me apetece jugar a todas, ¿sabes? Y tenerlas grabadas Para luego en unos años Volver y decir ¡Ah, joder, tío! ¡Qué recuerdos! Tenemos ahí un tío En la torre va a tener que haber alguien Vale ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues primero la torre Que va a ser más complicado Conmigo Conmigo Me hay que salvar más Milan, tú Ahí con todos ¿Cómo se llama estos trajes, gente? Trajes Es que no me acuerdo Como se llama Sí que tiene un traje O sea, un traje Un nombre, perdón Todo silenciado, tío ¡Oh! Y tenemos que hacernos A los muertos y todo así En plan Como si fuéramos pasto No me acuerdo, tú Y hola, Joaco No Es que Tiene un nombre en especial O sea, tío Era, que, que, que Tiene un nombre específico Helicóptero enemigo Al suelo ¡Al suelo! Me metísate Esto parece como En los juegos del calamar, tú Que no puedes mover el ratón Me da jaboc No, eso es mit Ahora sí, ¿no? Vamos Vale, queremos ¿Cómo se llama? A ver si alguien lo sabe ¿Cómo se llaman los trajes camuflados? O estos tipos de trajes Tiene un nombre específico Y además es cortito Cortito, creo ¡Gili! Sí, sí, sí Se llama Gili Sí, sí, lo traje Gili O eso creo, ¿eh? Sí ¡Al suelo, ya! ¡Zuelo! ¡Bof! Qué nervios tú También soy en la fracas Un montón de veces en su momento O Gili O Gili O Gili Pero sí, algo así Tranquilo, muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo Y no dispare Tranquilo Y no dispare Es que los modos de historia Nada, pero Sobre todo esta Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de... Es que esto en mando Se puede hacer fácil Porque con el joystick Puedes darle más o menos velocidad Pero aquí es O le das o no le das, ¿sabes? Vamos a tirar para la izquierda Que este tonto de la derecha Tiene pinta de venir para mí El cabezabuque este Míralo ¡Oh! ¡O sea, tatua! No, a ver, te digo Para mi gusto Los mejores COD A nivel de historia Son los antiguos Los nuevos Un mojón de pato, ¿eh? O sea, de estos que Los juegas Está bien Pero es en plan Bueno Pero no, estos Te los pasabas Bueno, los jugabas Te los pasabas Y estaba deseando Que sacaran otro año que viene Para volver a jugar Otro, ¿sabes? Era otro Otra vaina, tío Y si los Modern Warfare Fueron Fueron otra cosa, tío Yo en esa parte de la misión Me pegué al capitán Para poder pasar No, no Yo es que Me recuerda una de las veces Es que tengo mi recuerdo Que aquí tuve que Reiniciarlo un montón de veces Y no sé por qué Igual porque quería hacerlo Muy rápido Lo que sea, ¿sabes? Un nivel levantado, tú Bueno, en principio Ya han pasado todos Se supone Tó, 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 tó Hola, amigo ¿Ya podemos levantarnos? Esa es Bof Vale Aquí vamos despacito Vamos despacito Hola, Ghost Mira, hablando de Ghost El Cauti Ghost También me lo pasaré Que ya me lo pasé en su momento Pero quiero rejugarlo Y repasármelos Vale, amigo Y para mí, a ver Para mí el Modern Warfare Perdón El Call of Duty Bueno, el Modern Warfare Que sacaron en 2019 Estuvo guay Sí, por gráficos Y porque habían pasado Muchos años Pero a nivel de historia Un poco Vale, matamos, amigo Aguanta, aguanta, aguanta Voy a preparar un segundillo Aquí la estrategia Vale, son cuatro Matamos primero dos de fondo Vale Eran cuatro Ah, joder Eran dos aquí, más Tranquilito Hola, amigo ¡Otro más! No, eh Si ese señor quiere Llegar a casa Y comer con su familia Que se quede quieto Eh, que Puta Puto Puto Ningada Aquí Para mí Sigilo Es como comida Me dice Sigilo Y voy como si Vamos Me da exactamente igual Vale, me acuerdo Aquí sí que había que hacer Un poco de sigilo, ¿verdad? Es que a mí sigilo No me viene mucho Quietos todas las sombras, tío Bueno, un poco aquí Eh, eh, eh Una penamenta silenciada Oh, la penamenta silenciada Conita Vamos a ver a más Milán Vale, amigo Vale, amigo Atentos Aquí hay un profesional en acción Vale, se mueve la cabeza Porque Él pega un tirón Tango ha batido Vaya mierda Pensaba que iba a ser más épico ¿Tú te crees? Pensaba que iba a ser mucho más épico, tío Vale, vale, vale Mira, el Black Ops Jugué Vale, claro, claro Yo el tema del Black Ops Solo jugué al primero ¿Va a venir el tío esto? ¿Qué pasa? Eh, vamos, ya, hombre Ha de dato flipado Jugué al primero y me encantó El tema de... ¿Cómo se ha explotado, tío? Mason, Mason Los números De ahí fuera hay una puta convención Prepárate para moverte a mi señal Sígueme de cerca Espera Espera Me acuerdaba eso, tío Espera Ya Contigo Uh, debajo del coche me acuerdo Ahí va ¿Y quién va? El... 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 Southdown Huntdown Hunt, Southdown Como se llame No me... Lo tengo Y... Pero no lo entendí La verdad Me aburrí porque no entendía Y me daba miedo Me aburrió Pero porque no se va a jugarlo No es que el juego sea malo Ni aburrido No, no Es porque no lo entendía Y no tenía nadie con qué jugarlo Y que me explicara Y entonces pues no Pero sobre todo porque me daba miedo La verdad De jugar contra zombies Y cosas monstruosas Y esas cositas Espera aquí un momento Me espero Cuando se vaya el sal Arrastrándote y permanece agachado Ni me muevo Soy... La sombra en la noche Pero le va a relojar Southdown Ya los he probado Y no son mi estilillo A menos No son para que lo juegue de normal Vaya Estoy normalmente quieto Yo aquí Te chillen Tengo que esperarle ¿No? ¿Ha dicho algo? Espera Toco, toc, toc Toco, toc Ey Corre, gilí Sí Ya ¿Ya qué? ¿Ya dónde? ¿Para allá? ¿Me sigue no? ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos! Hay mucho enemigo Yo recuerdo que esto me lo tuve que hacer Creo que no lo hice en sigilo Por eso me he borrado tantas veces Porque era malísimo En sigilo No nos ha visto nadie ¡YES! Dice, créeme que de los míos tampoco Para que no esté tu estilo de juego El tema de Dark Souls Pero que son los únicos de ese estilo Que sí que juega No me muevas Y además ahora con efectos Coriolis Vaya puto nombre de mierda Me te digo Efectos Coriolis Zona despejada Tío, gráficamente el juego Se ve que te cagas, ¿eh? Se ve que te cagas, tú Aquí viene ahora muchos perros No bajes la guardia Todavía no hemos llegado Yo creo que tengo la pena venta Y esto reparte balas como un cabrón Aquí, aquí, aquí Vale Voy a acercarme a ver si... Ah, vale, no me lo he acercado a preso Alto Déjalo en paz Es un perro salvaje No lo creo, ¿eh? Ah, sí Si lo matábamos Habían como 3-4 más, me parece Me agacho, te me agacho Tío, está muy bien remasterizado O sea, a nivel gráfico Está muy, muy guay, tío Está muy guay Como se ve todo No sé, son detallitos, tío Derecha despejada Ya Voy a agachar, no sé por qué nada Mira, ponen de fondo como sonido de niños, ¿sabes? Se escuchan muy, muy de fondo Sonidos así de, como de niños Como de, de... Como... Para hacerte indicar que esto es una escuela o algo, ¿sabes? ¿Veis? Aquí hay una piscina Mira este lugar 500.000 personas vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma Jamás había visto algo así Creo que la piscina está ahora por aquí Creo Muévete No se pasa cerca, tú Despacio El tío va a todo concentrado Yo voy aquí En plan ¡Qué bonito es esto, tío! O sea, bueno, a ver Es bonito Uf, es un bonito Feo, ¿sabes? Porque es en plan ¡Jo! Está todo destrozado Pero es como cierta belleza ¿Sabéis? No está como en los GTA Definite Edition La verdad es que esos van a ser un poco pochos Allí está el hotel Deberíamos poder observar el intercambio Desde el piso superior Vamos Vamos, let's go ¡Wow! Se viene una misión también tremenda, tú ¡Uh! De francotirador Y de aprender a saber Qué es el efecto Coriolis La típica Noria de Chernobyl ¿Sabes? Tú sabes que Pripyat Es donde pasó el Chernobyl, ¿no? Eh... No La verdad que no En plan, yo sé que Pripyat Es una palabra rusa como tal Pero no se ve a qué era exactamente Mira cómo pasan las horas Tú y ahí estamos nosotras Ahí, ahí Despacio Espera A ver si no da lío, tú Que me considero un buen francotirador Pero... ¿Será el mejor? ¿Será capaz de dar este disparo A tanta distancia? Hmm Interesante Todo blanco, ¿sabes? Vapiro, tú Vapiro Se pone aquí Se muere Tonta luz Despacio ¡Uh! Un Barret Calibre 50 Vale, el objetivo Este señor tan calvo Ah, vale Adelante Recuerda lo que te he enseñado Ten en mente la humedad variable Y la velocidad del viento Respecto a la trayectoria de la bala A esta distancia Gracias Pero me tengo que returar Lo siento Aunque trataré de regresar Si es que puedo Peris O pues nos vemos En el próximo Vale Perfecto Muchas gracias Gracias Lo he dicho Mañana estaremos aquí Si o si ¿Vale? Con el tema de... Ya se ve Temprada Tengo fijado Tengo identificación positiva Ah, coño La bandera Esta era Tranquilo No pierdas de vista Esa bandera Atento a cualquier cambio En la dirección Y velocidad del viento O en cuanto no haya viento Le enchufo en la boca ¿Eh? Que me va a fallar la gente Si o si Vale Ha vuelto ahí Me cago Le enchufo en la boca A mí me da igual ¿Dónde está? Aquí Vale A qué distancia estamos Estamos a tomar por culo Tío Vale Si el viento va para allá Significa que tendría que disparar Un pelín a la derecha Vale Vamos a disparar justamente aquí Por favor No te muevas Vale Ahora 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 Bueno Un poco que hice Un poco que hice ¿Eh? Tío ¿Estoy picando o qué pasa? A ganar Vale A ver No me voy a cañar Lo recordaba mucho más épico La verdad El disparo Pero bueno La verdad ¿Y dónde estoy? ¡Corre! Que te choca más Milan Tendremos que tomar el atajo Sígueme Pero todo Okami Tenemos que hablar Para luego Tal por Twitter ¿Vale? Si me acuerdo Para ver si ¿Qué ha pasado tío? Me he chocado un poco Va a ser que concretamos Algún juego así Para jugar juntos Que estaría bastante guay En plan El tema de mugas O alguna Alguna mierda De ese estilo Mucha gracias a Julián Grande Esos dos mesardos Dame un segundillo Voy a cargar Otro high sniper Bueno Espérate A ver si me ha pegado En toda la boca Otro más Gracias Gracias Me encantaba ¡Ah! ¡Veinte minutos! Me da tiempo de sobra ¿No? Matarlos a todos aquí ¡Vaya! ¡Farcazo tú! ¡Ay! ¡Ni pazo tú! ¿Alguno más? ¡Eh! ¿Alguno más? ¿Más Milan? Yo a tope contigo ¿Eh? ¿Qué haces coño? No hay ni una tú ¡Me cago en ti ¡Más Milan! ¿Dónde estás? ¡Corre calvo! ¿Alguno sobrevive? Nada 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 ¿Alguno para aquí? Para aquí Para aquí Pues luego voy aquí Me echo un poquito para atrás ¡Hola! ¡Oh! Suena el puto mierda este ¿Eh? ¿Más Milan? ¿Qué pasa? ¿Vas a ayudar en algo o qué? ¿Dónde estás perro? Venga Si estoy contigo Estás aquí Te he tirado Venga Tira Al final nos matarán Con el imbécil este Pues nada Yo tiro para adelante No sé ¿Dónde va este? Se supone que es para allá La he liado ¿no? No Aquí no es ¿Verdad? Vamos a ir al punto de extracción Antes de que sea No es por allí Es por allí Es por allí Me acuerdo que es por la izquierda Tira para adelante Mas Milan Porque me estás perdiendo Que te cagas tú Espera aquí Espera aquí Mas Milan Tira para que anda Mira para aquí El lado derecho Yo creo que sí Sí Sí, sí tiene toda la pinta Los perderemos En ese apartamento Vamos Era aquí Era aquí Nada Que está el Mas Milan Pegándose en zurregazos Con todo el mundo Uh, una secta En el Minecraft Por mí perfecto De hecho Por eso digo En plan Podemos ahí Hacer algo guay No puedes hacer ¿Sabes? En plan Alguna Alguna serie así Y algo diferente Porque siempre soy mucho De jugar en solidaria las cosas Porque me mola mucho El comentario Y toda esa vaina Pero sí que es cierto Que también así Juntarse con otra gente Y tal Puede estar guay Sí, el cabrón Esto nada más que hace a verme ¿Verdad tú? Parkour Hola Ah, va ¡Eh! ¿Qué hago con tu padre? Venga, adelante Amiguitos Vámonos Estaría bueno Un servidor de Minecraft De hecho, mira Estuve pensando Porque estoy viendo ahora La serie de Apocalipsis Minecraft De Vegetta y Willy Y digo Tío, digo Un servidor de ese rollo En plan apocalíptico Que sea algo más De sobrevivir Y no tanta construcción Como de costumbre Te has acostumbrado, ¿sabes? Puede estar guay, ¿eh? Vamos a matar algo Como se ve Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Taro, taro CP7 Es que no se me molaría, ¿eh? Míos ¡Oh! Aquí viene el helicóptero, tú Siento el spoiler ¿Qué pasa? Tengo que esperar a que venga Me voy Eso es Está un poco XC Vamos ya, vale Dile Demás detrás de nosotros Pero el tío no avanza Ahora Claro, cabrón un poco tarde Venga Mira, hay que cambiar de arma No, ¿en serio? Wow No me da cuenta, ¿eh? A rotor Qué fácil, la verdad Jaja Buenas noches Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Me cago! ¡Que viene! ¡Me cago! ¡Mierda, corre! No me muevo, ¿eh? No me muevo de aquí ¡Uh! ¿Cómo no va a ser esto Una de las mejores campañas? Pasan cada cosita Si tenemos problemas Tienes que encontrar Un buen sitio Donde dejarme Y te cubriré Si tenemos problemas Te van a dar por saco No, es broma No puedo disparar, ¿verdad? ¿Puedo dejar yo el tonto este en el suelo? Gracias Pero no puedo pasar Mucha gente ¿Más gente para aquí? ¿Cómo suena tú? Ah, bueno, capitán Poco a poco Poco a poco Parece que estamos al descubierto Deberíamos movernos Vale Pero por lo dicho Podemos pasar O sea, podemos Podemos hablar y tal Y ver qué tal Porque si me has dicho Que tenéis un server de Minecraft Pero claro No sé Que consiste exactamente Todo eso Porque me mola mucho Construir Y todas esas cositas De hecho me encanta Voy a quedar aquí Al calvo este Ah, me han tirado la granada ya Saben que estoy aquí Granadas a punta pala Voy a coger el rifle Que está todo poco ¿Alguna más? Algo más Joder, tiene más que Miren de la espalda Tío Ahí va Oh, oh ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Que se salve Eh, quieto ¡Mierda! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Mierda! ¡No te veo! Aquí, aquí, aquí No lo veía tú Yo voy a rolear un poco Pero cada uno se monta lo que quiera No, sí Sí, es lo Sí, es lo chulo Que haya cierto roleplay Cierto tal Toco, toco, toco Pero a mí, por ejemplo Personalmente Lo que me molaría Sería un tema De algo diferente Más Más basado en acción ¿Sabes? Como en este caso La apocalipsis Pero más que nada Porque yo nunca he visto Nunca he jugado a eso Nunca tal, ¿sabes? Sí que siento que he llegado a rolear Incluso con un server Con suscriptores y tal De... Voy a despejar primero a esta zona Puto perro Vale, han muerto todos Vamos a ver si está todo bien Todo bien, todo bien Eh Vale, buenos refrescos, caramelo Vale Ívalo, Cami Perfecto Vale Me he asegurado Tranquilo Me he asegurado Que todo estuviera bien despejadito Y bien, bien Todo correcto Y vale Madre mía Tú Como me estás siguiendo Tú A ver A ver Se supone Que hemos matado Al calvito Al azaeg Aquí está la piscina De verdad Me acuerdo perfectamente Me acuerdo perfectamente Mira que pedazo de gráfico A ver, gráfico Que realmente lo que hacen Es meterle luminosidad Mucho blanquecito Y tal ¿Sabes? Uh, me acuerdo Ahora misión Ahí de imagen Ahí va tú Cállate tonto Ahí viene uno más Uno más En la boca Eh, eh, eh Granita Tonto Y te digo A mí es que El tema de jugar Me he confundido El tema de jugar Variedad me encanta Vale Me encanta jugar A todo tipo de juegos Ven aquí más mila Por toda la cara ¿Sabes? Que feo tú El CSGO no me llama Por la forma de disparar Tío Pero actualmente Sí que lo veo De hecho lo veo por stacks Detrás de la noria ¿No me ha dicho? Yo que crees la haga Te pongo aquí si quieres Ah, coño, joder Más es más que lo pone aquí Como si fuera una luz celestial Que viene aquí El mismísimo Dios ¿Sabes? Es que sos de camperos, tío El enemigo va a entrar En esta zona Así que encuentra Una buena posición Le haré la señal Al helicóptero En 30 segundos Pero ¿Cómo no va a haber Este pedazo de luces rojas? ¡Madre mía! Vale Y esto Yo me quedaré aquí atrás Así que Para cuando estén cerquita ¿Dónde se vamos a estar? Ahí atrás, ¿verdad? Pues aquí va a ser Cochicito Y otra más por la izquierda Seguramente aquí se van a poner Así que Para cuando se pongan Eh ¡Para nada! Es llamativa esta Claymore ¿Vale? Que parece una espada láser Y ya de últimas Aquí en todo el medio Esta déjame ya ¡Más! ¿Cuántas hay, tío? Joder, he puesto 200 metros Un buen sitio Pues mira, pene contigo, ¿no? Si hemos diseñado Todo esto así ¡Preparen sus culos! Me da un culo, tío Todo recargado Vale ¿Tú crees? Madre mía Bueno, igual si los dejamos Madre mía Son muchos, ¿eh? ¿Se han agasado todos, tú? ¿Hola? Ha muerto Putos perros, tío Vale, hay que matar a los perros Antes que nada Son muchos, ¿eh, gente? Todo se mueve a muerte Vale, qué guapa tú Esta puta misión Ya le podría en verdad Quitar el silenciador, tío Para hacer más daño Y que... No sé Qué guapo tú Nah Reloquete ¡Eh! Me la has quitado, ¿eh? ¡Ese cuenta como mío! ¡Así que venga! Me he cansado, tío Lo tengo Vaya masaje, tú ¡Eh! Llevo más que tú, ¿eh? A ver, te he volado Vaya paliza, tú Vaya paliza, tío Prueba el agario El agario estaba todo guapo En su momento Epa, mira ese Se ve que lo he visto Porque se ha buggeado la textura, tío Se acercan helicópteros enemigos 50-50-6 balas solo, ¿eh? Vale Así me los cargo a todos Antes de que vaya Vale Vale, ahí han muerto todos, ¿eh? Vale, a ver cuáles vienen primero Cuerda Cuerda, cuerda, cuerda Cuerda derecha ¿Me vienen más, tío? No, no vienen más ¡Eh! Han bajado muchos, ¿no? Ah, pero han venido de otro lado Me tienen que venir de otro lado, yo creo ¡Eh, más gente! No me caen muchos balas, ¿eh? ¡A uno! Yo le he llevado como 40 ya ¡Me cago! ¿Qué ha pasado? Pero ahí está, hostia Me han pegado, tú Proto de Chile Gracias, tío ¡Hostia! Pero, pero, pero ¿Qué me está pegando, tío? Pero esto es una locura Se ha cagado de la, se ha cagado de la tope Vamos por el culo Me han pegado, tú ¡Joder! Pero, tío Pero hay un puto campeón, hijo de puta Ahí Voy a ir a poner ahora a full Lo tengo ¿Era este, hijo de puta? Mira, estamos, estamos los, gente ¿Qué es donde es la hierbita, eh? Nada, no Ese cabrón Ese hijo perra Era, ese Era Se complica, ¿eh? Vale, vamos a que se acerque Ponen un hijo puta, tú ¡Ese cabrón, Era! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me he quedado todo! ¿Hay alguna aquí de izquierda? Dime que veas algo Caramelo Vista de lince No veo nada, tú ¡Ah, coño! Si, es enemigo Yo estoy disparando Y yo voy mirando el puto sonido, ¿sabes? Y es mi puto imbécil, compañero Pensaba que estaba al fondo Digo, no me daba, tío Lo tengo Esto está despejado ya, chaval Es que mira que guapo Otro dispara Tirado en el suelo ¿Cómo caen tú? Muy poquitas balas, ¿eh? Bueno, a ver Lo bueno es que tengo la P90 Pero de la P90 Sin cerrar esta distancia Voy a comer dos mierdas Muy bien, tío Luego te paso tu chupo Ahí viene Mira, viene el cozo, tú Es aliado, ¿no? Es el chino Sí, es aliado, americano O británico, puede ser Dos balas, tú Epa, epa Ya está, no puedo hacer más Bueno, ya, anda Escucha, la Claymore, tú No se han llegado ni el suave, yo creo Abro ¿Dónde está Macmillan? Está batido Como suena la mierda esta Ah, hostia, lo tengo que llevar Es verdad, que estaba cojo, tío No me acordaba, tío No me acordaba que estaba cojo, tío Yo diciendo Hacho, digo, qué pesado Digo, ¿por qué no viene ya, tío? Vamos ya What the fuck Me acordaba, tío Y yo diciendo Hacho, digo, qué pesado Venga ya, ¿no? Tanto hacerse aquí el interesante, tío Claro Muy bien, chicos ¿Me has pasado o qué? Gracias Me has pasado, pre Let's go Me acordaba, tú Que estaba cojito Eso, no me ha dejado ese que pasa por delante, eh, amigo A ver que me cuide tu nombre Carline, un inútil Este también Tío, lo número que tienes ahí delante, imbécil Pues nada Están tontos amongolados, tío Y ahora disparan todos, claro Ahora dispara a todo el mundo Y dos mierdas ahora Venga Chupadla Chupadla Me cago, tío Vaya, me hizo más guapa, eh Tío O sea Vuelve bonita, eh O sea, para practicar aquí con el sniper y tal y cual Ni tan mal De loquetes Acuestas Pues sí La verdad es que sí Ha sido un poquito ahí Un poco de carrito al amigo Tío Gracias.